Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión de Alpavision Noticias. A continuación los invito a que conozcan nuestros titulares. La S. Carmen Emilia Ospina realiza un balance de cómo ha transcurrido la toma de muestras de COVID-19 desde que se inició la pandemia hasta ahora. Queriendo prevenir accidentes en las vías de la ciudad, la Secretaría de Tránsito y Transporte estarán realizando controles en diferentes puntos de Neiva. Conozca aquí en Alpavision Noticias los hechos judiciales más importantes de la ciudad y del departamento del Huila. En Deportes, para salvaguardar la vida de los deportistas en las vías llega el emprendimiento huilense Tu Gregario. Secretario de Deporte y Recreación de Neiva hace balance de lo que fue su calendario de competencias en este 2021. Al finalizar, Secretario de Educación hace un balance sobre el regreso a las aulas de clases después de trabajar de manera virtual por la pandemia. Conozca cómo la cultura tuvo un impacto importante en la ciudad y en el balance de la Secretaría de Cultura Municipal durante este 2021. Quisimos saber cómo se ha venido desarrollando la realización de muestras COVID-19 en la pandemia y si estas han venido aumentando o no. Por eso hablamos con el gerente de la S. Carmen Emilia Ospina. Durante este mes se ha escuchado casos de personas que han tenido síntomas muy similares al COVID-19, por eso hablamos con el gerente de la S. Carmen Emilia Ospina para saber cómo han venido trabajando para la realización de tomas de muestra de COVID-19. Primero manifestar que la S. Carmen Emilia Ospina tiene como protocolo del manejo de todos sus pacientes respiratorios la toma de las pruebas. Para nosotros es importante que un paciente una vez llegue se pueda descartar si tiene COVID o si no tiene COVID. Y eso lo venimos haciendo, fuimos una de las entidades pioneras en la realización de estas pruebas de antígeno y en los diagnósticos. Y hemos encontrado un comportamiento muy similar tanto en el orden nacional como en el orden regional, como en la ciudad y como en nuestra institución, que se observa que ha venido una disminución muy importante en el número o en la positividad de las pruebas. El porcentaje de positividad de las pruebas ha disminuido considerablemente. Es muy complejo detectar si es una infección respiratoria o COVID y es por eso que se recomienda hacer la prueba de COVID. Nosotros hemos venido incrementando las pruebas, hemos venido realizando las pruebas y desde luego mucha gente a veces no asiste a los servicios, a veces el número de pruebas tomadas no era el suficiente. Pero digamos que si nos preguntan si en este momento estamos tomando más o estamos tomando menos pruebas que hace unos 4 o 6 meses que estuvimos en el pico más alto, podría decirte que estamos tomando un número similar. No hemos disminuido. En pocas palabras, no hemos bajado la guardia para seguir diagnosticando. ¿Qué pasa? Y eso da un comportamiento epidemiológico muy importante recalcar. Las pruebas de COVID están saliendo negativas en un 99%, o sea, la positividad para COVID está entre el 1 y el 2%. Y eso es importante y para eso tenemos el diagnóstico, porque sabemos dónde estamos. Sabemos que tenemos un alto número de infecciones respiratorias, pero la gran mayoría de ellas no corresponde, o por lo menos por pruebas no corresponde a COVID. El llamado es a seguir cuidando en esta temporada, en donde se vienen presentando casos de infección respiratoria. En Alpavisión Noticias es hora de conocer los acontecimientos más importantes en Neiva y Luila en materia judicial. En Neiva y Luila siguen los hechos de delincuencia, hurto y violencia por parte de los ciudadanos que hoy fueron capturados, pues según reportes de la policía, en la carrera 23A, Cucalle 32 Sur, Barrio San Jorge, se presenta una riña al interior de una vivienda. De esta manera, se logra la captura de Daniel Alexander Restrepo Franco, de 32 años de edad. Esta persona es capturada por el delito de violencia intrafamiliar y fue dejada a disposición de autoridad competente, donde el juez de control de garantías le ordenó medida de detención domiciliaria. Por otro lado, en el municipio de Acevedo, un hombre requerido por uniformados de la policía intentó evadir un puesto de control tomando una vía alterna por una zona boscosa. La captura se hizo efectiva en el barrio La Paz, donde fue interceptado el hombre conocido como Pito, quien al ser requisado le fue hallado en su poder un arma de fuego tipo revólver con 10 cartuchos. Al parecer, este sujeto sería reconocido por participar presuntamente de hechos delincuenciales. El capturado es dejado junto con el arma de fuego incautada a disposición de la Fiscalía 34 local de Pitalito, donde tendrá que responder por el delito de fabricación, tráfico, porte y tenencia de arma de fuego o municiones. Durante este fin de año, la Secretaría de Tránsito y Transporte estará realizando diferentes controles en la ciudad de Neiva para evitar los posibles accidentes debido a las personas que manejen en estado de embriaguez. La Secretaría de Movilidad, buscando prevenir futuros accidentes en la temporada de fin de año, estarán realizando controles en la ciudad. En este fin de año, hemos reducido la sientalidad a comparación del año pasado. Lamentablemente, pillamos dos fallecidos este mes de diciembre, el año pasado tuvimos cero. Pero la recomendación que es, nosotros como Secretaría de Movilidad vamos a garantizar impuestos de control, llevando esa capacitación primeramente respecto a las señales de tránsito. En esta temporada que es fuerte el consumo de alcohol, se van a tener cinco puestos de control y uno móvil para el tema de alcoholemia. Ya tenemos los halconsensores calibrados y vamos a trabajar esa parte de prevención de conducir en estado de embriaguez. Tenemos 102, pero van a estar en campo, más o menos alrededor de 60 a 65 agentes de tránsito, en grupos de cuatro. También en dando movilidad, ha aumentado los automóviles, los vehículos en la ciudad de Neibar. Entendemos por la temporada que llega mucho visitante, por tal motivo tenemos casi el 80% de los agentes de tránsito dando movilidad en el centro, más que todo vehículos que se quedan mal parqueados, bloqueando las calzadas para que tengamos trancones. Estamos ahorita concentrados en darle movilidad al centro, pero en las noches vamos a estar concentrados en los temas de control de documentación, control de que tengan licencia de conducción y control de alcoholemia. El Secretario de Movilidad hace un llamado a la comunidad para que disfrutemos un fin de año sin tragedias. Las recomendaciones para este fin de año, el 24 de diciembre no tuvimos accidentes de tránsito, gracias a Dios tuvimos accidentes del 25, pero la recomendación para este fin de año es que si vamos a consumir bebidas abriagantes, no conducir, que utilicemos el transporte público individual tipo taxi, que respetemos las normas de tránsito, que respetemos el peatón, los límites de velocidad, que no realicemos maniobras peligrosas, motocicletas, que vayamos despacio porque en casa nos estarán esperando para este fin de año y que vamos a tener un fin de año en bendición, tranquilos en familia y no lamentándonos un accidente o en un hospital. Las recomendaciones a los conductores para que no manejen ni estado de embriaguez no solo están colocando en peligro su vida, sino la de los demás. Este jueves 30 de diciembre no se puede perder nuestros especiales de Alpavisión Noticias, estaremos recordando los momentos más significativos de Alpavisión y el Canal 2 durante el 2021. Visite nuestra página web www.alpavision.com, allí podrá encontrar las emisiones centrales de Alpavisión Noticias, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También los invito a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta de Facebook como Alpavisión Noticias Neiva y también seguirnos en Instagram como Alpavisión Noticias. Al regreso, espere. José Paúl Azuero, secretario de Educación, hace un balance sobre el regreso a las aulas de clases después de trabajar de manera virtual por la pandemia. Conozca cómo la cultura tuvo un impacto importante en la ciudad en el balance de la Secretaría de Cultura Municipal durante este 2021. Y en deportes, para salvaguardar la vida de deportistas en las vías, llega el emprendimiento huilense Tu Gregario. Ya regresamos con Wendio Vaquero. ¿Ya cuentas con nuestro servicio de Internet? Afíquete a Surnef, Internet de verdad o la velocidad real. Recibe completamente gratis un bolso ecológico. Si ya tienes el servicio y te encuentras al día, trae un referido a la oficina principal de Alpavisión y ambos recibirán un bolso. Alpavisión y Surnef más recargados. ¡Afíliate! Señor usuario, Alpavisión en su proceso de mejora continúa con la finalidad de llegar a ustedes con un mejor servicio y tecnología de punta. Está cambiando las redes de RF o cable coaxial a la nueva tecnología Jipón o Red en Fibra Óptica, con la cual prestamos el servicio de Internet. Este cambio se hará gradualmente en cada uno de los barrios donde tenemos servicio. Supercristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Supercristal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Los Deportes aquí en Alpavisión Noticias. Los quiero invitar para que visiten la terraza del Gol, la mejor cancha sintética que tiene la ciudad de Neiva. Ambiente familiar, escuelas deportivas, parcadero privado y seguridad para los visitantes. Todo esto en un solo lugar. Están ubicadas en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza y en pantalla están los números para que realicen la reserva. Pensando en los deportistas que están expuestos al momento de realizar los entrenamientos en las carreteras del departamento, llega a tu gregario un aliado para los deportistas que practiquen el ciclismo, el patinaje o el atletismo. Un emprendimiento huilense que busca salvaguardar la vida de los deportistas en las vías del departamento, se ha convertido en un aliado o conozca a tu gregario que llegó desde el 2020 para solucionar los temores de ciclistas, patinadores y atletas que se exponen a los peligros en las carreteras. Con tu gregario estamos apoyando 100% a las futuras estrellas, tanto en el ciclismo, el patinaje, el atletismo, conformando así un grupo para darles el apoyo tanto de entrenamiento, acompañamiento y probablemente a futuro queremos conformar un equipo para apoyar a estos deportistas que han estado tan olvidados tanto en el municipio como en el departamento del Huila. Ese impacto que hemos generado ante la sociedad, que es disminuir los hurtos en la vía, que seamos más visibles en ella, también ha disminuido el tema de accidentabilidad. Entonces la acogida ahorita ha sido bastante amplia. El servicio de tu gregario brinda el apoyo para la seguridad vial, asistir en caso de accidentes y evitar hurtos durante el recorrido. Es muy importante definir siempre la rodada, cuál es el punto específico como punto de encuentro y cuántas personas vamos a abarcar. Un gregario puede abarcar de 1 a 10 deportistas y nosotros no solamente prestamos el servicio independiente, sino también para equipos con mensualidades, para que las horas, el valor unitario sea mucho más asequible y podamos funcionar el tema del rendimiento, entrenamiento, que podamos superar no solamente nuestras metas, sino también las metas de nuestros clientes y ellos puedan avanzar en potencia, fuerza y rendimiento. Para el próximo año, tu gregario app tiene programados eventos deportivos donde se incluyen deportistas, aficionados y turistas a nivel nacional y se espera la participación de diferentes departamentos del país para que conozcan los paisajes del Huila mientras hacen lo que más les gusta, el deporte. La Secretaría de Deporte y Recreación de Neiva realiza un balance de las actividades realizadas durante este 2021 en materia deportiva y también en infraestructura. La Secretaría de Deporte y Recreación de Neiva finaliza este 2021 luego de un año de actividades recreativas y de competiciones deportivas. El director de esa dependencia, Jesús Fernando Tejada Bonilla, entrega el balance. Desarrollamos los Juegos Intercolegiados Superate, Juegos Comunales, Juegos Afro, Juegos con la población LTEI, la población de diversidad de género, bueno en fin, todo lo que concierne al tema del desarrollo deportivo formativo también realizamos en el Centro de Educación Física, lo CER, también los Centros de Inicción de Formación Deportiva donde pudimos lograr la vinculación casi de 1.600 deportistas entre niños, jóvenes y adultos mayores con todo el tema de BAS, puntos activos y saludables, todo el tema de la ciclovía recreativa BAS primero Neiva, bueno en fin, cantidad de eventos macro deportivos y recreativos como también lo concierne al tema de la carrera 5K que le hicimos frente al Centro Comercial Único donde tuvimos casi 1.600 personas inscritas. Por su parte en infraestructura deportiva, la Secretaría de Deporte y Recreación da avances de estas obras en la ciudad que beneficia al fútbol, patinaje y voleibol y parques para la comunidad. La generación de empleo, reactivación económica frente al patinódromo, una obra que después de nueve años estando en incertidumbre nosotros como administración pusimos el grano de arena para poderle sacar adelante el provecho que terminamos la fase 2, estamos en la consecución de la fase 3 con el apoyo del ministerio, estamos en la consecución de zapaguardar el estadio de fútbol, ya pudimos liquidar ese contrato también que después obviamente como administración pudimos lograrlo, con Liceo Menor de Bolívar una base casi del 70% y en esta obra casualmente entregamos el Parque Laborágine y Parque Fronteras de Milenio. Se tiene pensado entregar el 3 de enero el Parque Fronteras del Milenio y el 14 de enero el Parque Multifuncional en Laborágine, además el secretario destaca la participación en las eliminatorias de fútbol playa y cierra el año con hexagonal y octagonal en dos sectores de la ciudad. Finalizó en el municipio de Tarqui el torneo de fútbol de salón, una actividad dirigida por la coordinación de deportes de este municipio. Conozca a continuación quiénes fueron los campeones. Con un marcador de 6 a 3, el Club Nuevos Talentos de la vereda Rica Brisa se coronó campeón del torneo élite de fútbol de salón en Tarqui, organizado por la administración municipal. En la última jornada del torneo, efectuada en el Centro de Integración Ciudadana, se jugaron las semifinales con los cuatro equipos que llegaron a esta fase, de los 19 que comenzaron a comienzos de septiembre la fase del todos contra todos. En la primera semifinal, el Club Nuevos Talentos derrotó a Buenos Aires con marcador de 5-3, después que el primer tiempo finalizara 3-1 a favor del mismo equipo. En la segunda semifinal, Juvenil Rica Brisa venció 3-2 a Betania. Ya al final, Nuevos Talentos se mostró intratable y derrotó a Juvenil Rica Brisa, consolidándose dicha zona rural como la mejor del municipio, en cuanto a ese deporte. Adicional a ello, Gerson René Núñez, del Club Nuevos Talentos, ganó el trofeo de goleador y la valla menos vencida, que fue para el arquero de Juvenil Rica Brisa. Hasta aquí llega toda la información deportiva, vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya continuamos con más información de Navy del Huila, aquí a través del Canal 2 de Alpavisión ya regresamos. Una vez más, quiero agradecer a la cooperativa Coalpa, porque desde el inicio de este proyecto nos ha apoyado. Como pueden ver, hemos ampliado nuestro negocio y así poderle brindar una mejor atención a cada uno de nuestros clientes. Recomiendo la cooperativa, porque es una cooperativa la cual siempre da buenas tasas de interés y apoya a todos los emprendedores y a todas las personas que tengan un proyecto de vida. Desde Campo Alegre, definitivamente, Coalpa es lo mejor. Surfnet, internet de verdad, con la velocidad real. Internet simétrico, con la mejor tecnología. Ahora disfruta de más megas, con la misma tarifa. Si tenías 10 megas, ahora disfruta de 15 megas, por los mismos 60 mil pesos. Si tenías 20 megas, ahora disfruta de 25 megas, por los mismos 80 mil pesos. ¿Qué esperas? Afíliate. Calle Sexta, número 14A39, Barrio Altico. WhatsApp 314-361-9498, 304-593-0466. Call Center, 866-4820. ¿Ya cuentas con nuestro servicio de internet? Afíliate a Surnef, internet de verdad, con la velocidad real. Recibe completamente gratis un bolso colórico. Si ya tienes el servicio y te encuentras al día, trae un referido a la oficina principal de Alpavision y ambos recibirán un bolso. Alpavision y Surnef, más recargados. Afíliate. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Supercristal. Continuamos en Alpavision Noticias. El Secretario de Educación Municipal hizo un balance de cómo fue el regreso a clases luego de venirse trabajando de manera virtual. Y además, contó cuáles son las medidas para poder regresar en el 2022 a las aulas de clases. El Secretario de Educación habló con Alpavision Noticias de cómo fue el regreso a la presencialidad y cuáles son los nuevos retos para el próximo 2022. Este año 2021 que termina ha sido un año en el que hemos pasado de la alternancia a la presencialidad. Iniciamos el primer semestre con alternancia en el sector público y en el sector privado. Y a partir de julio, gradualmente y de acuerdo a los aforos establecidos por el Ministerio de Salud y acogidos por el Ministerio de Educación, se repensó el retorno a la presencialidad y se ha venido haciendo de manera gradual. Por supuesto que había que cumplir con unos protocolos de bioseguridad, con los establecidos también por la norma para el tema de la prevención del contagio del COVID y también con la dotación del 100% de las instituciones educativas públicas y de la exigencia de las instituciones educativas privadas de todos los elementos de bioseguridad. Se llegó a un 87% de presencialidad, quedando en semáforo rojo como entidad territorial en retorno a clases, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Nosotros hemos venido haciendo el alistamiento que consiste inicialmente en todo lo que ha sido la jornada de vacunación para el Magisterio. Ya la gran mayoría de nuestros maestros hoy se encuentran en la segunda dosis y otro gran porcentaje está en la tercera dosis de la vacunación. Igual, junto con la Secretaría de Salud, se han venido haciendo las jornadas establecidas también por el Ministerio de Salud para la vacunación de los niños, las niñas y los jóvenes. Nosotros, además de esta etapa, es acondicionar también los ambientes de aprendizaje. Entonces, estamos haciendo inversiones, aplazamos las vacaciones de muchos de nuestros rectores para que ellos pudieran, en este periodo, pudieran hacer las contrataciones de adecuar ambientes, de adecuar aulas, de adecuar restaurantes. Y también tenemos previsto una inversión que supera los 5 mil millones de pesos ahora comenzando el año, para garantizar en instituciones que duraron estos dos años de la pandemia, casi que sin presencia de los niños, pero se vinieron deteriorando. Son 16 instituciones educativas que serán intervenidas, buscando brindarles a los jóvenes comodidad para que regresen a clases. A continuación, conozca los indicadores económicos. Dólar, 3 mil 966 pesos, con 20 centavos, subió. Euro, 4 mil 473 pesos, con 43 centavos, subió. Café, 2 dólares, con 92 centavos, subió. Petróleo WTI, 67 dólares, con 12 centavos, subió. Hablamos con Marcela Bobadilla, secretaria de Cultura de Neiva, donde hizo un balance de lo que fue el trabajo en el 2021. Fiestas de San Pedro, la celebración de la Navidad y la cultura ciudadana fueron los trabajos que ella más destacó. Durante el 2021, la Secretaría de Cultura de Neiva ha traído consigo un trabajo arduo, demostrado una vez más el impacto cultural en la ciudad, entre ellos las fiestas del San Pedro. Gracias a Dios y al trabajo en equipo, liderado por el alcalde Gorky Muñoz Calderón, la Secretaría de Cultura cumplió con todo lo que estaba programado para el 2021. Tuvimos los tres acuerdos municipales, el premio periodismo Reinaldo Matiz, el encuentro nacional de danza folclórica Ciudad de Neiva, además de la Bienal de Novela José Eustacio Rivera. También tuvimos las festividades de San Pedro, nuevamente virtuales por el tema de la pandemia y cumplimos con Cultura Ciudadana, con sus 10 estrategias que cubrieron Neiva y tuvo masiva participación de toda la población. En la época decembrina, era la encargada de alegrar y contagiar con la magia navideña y dando inicio y continuidad a la novena de Aguinaldos, donde este año tuvo un plus diferente. La agenda navideña tuvo novenas por ocho días, del 16 al 23 de diciembre. Era un evento muy lindo, ¿por qué? Porque cada secretaría era la responsable de orar, de rezar esa novena y después cerrábamos con un evento cultural que hacían los gestores de nuestra ciudad. Miss Universo Colombia fue uno de los actos también importantes donde el objetivo era poder visibilizar la cultura y el folclor huilense ante los demás departamentos, donde el evento tuvo como nombre Neiva, Talento y Folclor. Y este es el resultado de la Lotería del Huila, jugado el pasado martes 28 de diciembre, en su sorteo número 45-27, premio mayor 86-23 de la serie 003. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en la ciudad de Neiva. Eso ha sido todo por hoy en nuestra emisión central de las 8 de la noche, pero podrán volverla a ver a las 10 de la noche. Los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página oficial. También a que descarguen nuestra aplicación en Play Store como Alpavision HD. En Neiva y el Huila, Alpavision Noticias, la verdadera opinión. ¡Gracias!